La Peña del Tokio Alavi Dicimos los muchachos más jóvenes que se llamaban Los Muetes Yo no sé de dónde viene esa palabra Quizás venga de la Ribera Había uno que era amigo de mi padre, un tal de Mesandía Y aquí, que era de Olite Y allí dicen ¡Muete! ¿Qué quiere decir? ¡Mocete! Lo comprime y dice ¡Muete! Bueno, pues le pusimos Los Muetes No me acuerdo exactamente el dibujo como era No me acuerdo Si me acuerdo Por detrás Hicimos una propaganda Para el bar Mirenchu Que era de Ignacio Lizaza Y de Martín Noroz Una estrella Y me acuerdo que pusimos Licores Vinos sabrosos Banderillas las más finas ¿En dónde? ¿No lo adivinas? En el Mirenchu famoso Eso pusimos por detrás Nos dio una propinilla Y más contentos que Chupito Sí Yo no sé, igual Igual Orduna tiene alguna foto Porque Él participó incluso Fuimos a Pambruna a comprar la tela Pero El que más Orduna No me acuerdo bien más Y Así como en esta En esta pena El alma mater era Este Enrique Patermain Manchego Pues en la otra era Orduna Y no me acuerdo bien más Se implicó mucho En el cartel ese Como es una pena Y Y a lo mejor Tiene alguna foto Él Pregúntale Seguramente Que te para la foto ¿Ves cómo le gusta la fotografía? Y el cartel estuvo Unos años En Nuestra casa nativa Pero Ya hace años Que No sé ¿Qué pasó? ¿A dónde va a parar? ¿Se lo habría llevado? ¿O qué? Me acuerdo ¿Y el motivo qué era? Pues no me acuerdo Eso te digo No me acuerdo cómo era Me acuerdo Pues te digo igual Orduna O tiene fotos O se acordará cómo era Tiene buena memoria Bien Estoy tan Lo que es y muy malo Esa es una Esa es la Esa es la ¿Tenías algún modelo? ¿De qué? De personajes Si te sonaba lo que pintabas Si era algo conocido No, no, un tratante cualquiera Así iban siempre con su blusa negra Y los huertanos Los huertelanos Iban así con unas albarcas El zara este para llevar a casa las cosas Ahí llevaban las cebollas, lo que sea Y la zara iba con la zara a la huerta Me acordé, me preguntaste el otro día ¿Teníais la letra del himno del Congreso Carístico? ¿No parece que era? Sí Luego me acordé Y es que la habrán cantado, ¿no? ¿Eh? Eh, cantó la... ¿Marí? Sí Yo me acuerdo también Tu reino de amor Gloria a ti por siempre Gloria a ti, señor Que venga a nosotros Tu reino de amor ¿Cómo me acordé? Aquí el perrico Oyendo lo que dice el hortelano Dice Hortelano Espabilano Mira, pues No es porque reivindicábamos nosotros Sino porque faltaría que cubría el frontón Claro Entonces esto ya se cubrió Y la cosa que se ha quedado corta de más Pero váteres públicos no se han hecho Va, ahora me voy a poner en esas cabinas A las fiestas y así Pues luego para atenderlos y para limpiarlos y tal Es un coñazo y un bastón Mira el boceto que he hecho Tenía color esta pancarta Sí, sí, claro Claro Siempre lo hemos visto en blanco y negro Y no nos hacíamos ni idea Yo por lo menos De cómo podía ser ahí el color Bueno, esto lo he puesto ahora Ajá Claro En 1961 La ven en la calle y van a decir ¿Qué pinta eso? 50 aniversario En 1961 A 2011 Aquí pone de 2011 Bueno, 2011 Verroguei Tamar De Urrena Bueno, cuando pone todo eso he puesto 50 aniversario Y lo mismo Esta es la saga del libro ese que hiciste Pero está muy bien lo del color Porque es sorprendente de verlo en color Los colores, pues no sé No me acuerdo cómo eran Pero más o menos así serían Ya ¿Y las figuras también tenían color? Sí, sí, sí Todo Todo Ya Yo te lo voy a hacer igual ¿Pone toque a alguien en el frontón de mí o no? ¿O no ponía? No me acuerdo Me parece que no Cuando lo hicieron no ponía No sé, padre No estoy seguro Tengo que mirar No sé exactamente cómo han sucedido La cosa así Quizás volvía la fecha No lo sé Luego ampliaron esto hacia aquí Y ahí se pusieron Si pinté yo además Lo de toque al aire Aquí Para que transparencias esas Después cambiaron otra vez ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.